Estrenamos Nuevo Año y se cumplen 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Momentos difíciles para el pueblo cubano, también para la propia revolución, pero mucha gente defendiendo su país del embate del imperialismo de Estados Unidos y también de las mentiras que se diseminan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y en esa batalla estamos también aquí en Cuba Información, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos, defendiendo y junto con el pueblo cubano que sufre el bloqueo económico, sufre las sanciones y sufre también la manipulación que quiere endosar los problemas que sufre este pueblo cubano precisamente por la política y la estrategia de asfixia máxima que impone el gobierno de Estados Unidos con propaganda y apoyo de muchas organizaciones subvencionadas, bueno, pues nosotros estamos junto con el pueblo que resiste. Se conmemoraba estos 65 años del triunfo de la revolución en Santiago de Cuba y ahí veíamos ondear la bandera cubana desde el primer minuto cuando se izaba la bandera. Hay una, vamos a decir, una tesis, ¿no? Una tesis popular de que si comienza a ondear la bandera desde el primer momento, bueno, pues que eso es una buena señal. Esperemos que este 2024 empiece y continúe con buenas señales. Y ahí estuvo Raúl Castro. Leemos un tuit de Luis de Jesús, este gran periodista puertorriqueño, dice Hace una semana un medio, radicado en la Florida, cómo no, aseguraba que Raúl Castro había muerto. Bueno, debe ser ya la decimoquinta vez en el mes que dicen que Raúl Castro ha muerto. Hoy reapareció o revivió en Santiago de Cuba y habló de la necesidad de mantener la unidad. Yo no sé si no se cansa esta gente de hacer el ridículo porque, quiero decir, quien disemina estas fake, sobre todo si es un medio, no sé si son medios de comunicación o son otra cosa, pero bueno, vamos a aceptar la hipótesis de que son un medio digital de comunicación, saben perfectamente que diseminar una fake como esta, al final, tiene como consecuencia que dan ridículo. Cuando la persona aparece, da un discurso de casi media hora, con una dicción perfecta, a pesar de su edad, que tiene ya unos cuantos años, y con una lectura perfecta y con un discurso absolutamente coherente, hablando, vamos a decir, hablando muy bien, y esto se ha reconocido por parte del propio pueblo cubano, bueno, pues ahí están haciendo el ridículo otra vez. Feliz año, feliz año, Lázaro. Muchas felicidades en este año, que todo vaya bien y que logremos los objetivos que nos trazamos, sencillamente luchar, mantener la lucha contra la manipulación, contra este bloqueo mediático con respecto a la realidad del pueblo cubano y de Cuba como país, como nación. Bueno, efectivamente, bueno, enviar un cálido, cariñoso saludo y felicitaciones a todas las amigas y amigos que nos ven. Pues bueno, yo de verdad que da risa, si no fuera que es un esperpento permanente de estos odiadores, de estos sinvergüenzas, cuando hablan, eso es para intentar crear una confusión, una situación social de incertidumbre. Estamos hablando de, bueno, general de ejército, el líder histórico de la Revolución Cubana, una de las figuras más relevantes y más grandes que ha tenido Cuba en toda su historia de lucha por la verdadera independencia, por la soberanía, por la dignidad como pueblo. Y ahí está Raúl. Y como bien tú dices, con un discurso coherente, patriótico, revolucionario, bien hilvanado, con una adicción clara. En el caso de Raúl están diciendo que estaba enfermo incluso antes de la enfermedad de Fidel. Desde años, con esta cantaleta, con esta mentira, con esta indecencia informativa, periodística, lo que sea. Entonces, se celebró el 65, hemos celebrado el 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, allí, en toda Cuba, pero allí, en Santiago de Cuba, ciudad héroe, que tiene un simbolismo, como bien tú dices, la bandera, el que ondeja en el primer minuto, es un símbolo de que el país sigue avanzando, que la revolución sigue avanzando y que las cosas tienen que ir mejor. Indudablemente, para eso se trabaja, para eso se lucha denunadamente por parte de la dirección de la revolución y el pueblo. Pero bueno, yo digo, José, todos estos enemigos, todos estos apátridas, todos estos sinvergüenzas, se estarán recomiendo a los hígados, porque tantas mentiras y tantas manipulaciones lo que hacen es retratarlos como payasos y gente ridícula que están desconectadas totalmente de la realidad. Y la realidad es que Raúl, a pesar de su edad, se mantiene firme, y como él mismo dice, que eso es muy... A lo mejor hay personas, el que no entienda a Cuba, el que no conozca a Cuba, incluso hay gente que ha nacido en Cuba que no conoce a Cuba también, tampoco. Está con el pie en el estribo. Está con el pie en el estribo. Y eso significa mucho. Y eso, para el pueblo cubano, la inmensa mayoría patriótica, revolucionaria, eso es victoria, victoria ante las dificultades, victoria ante los ataques, ante las manipulaciones, las mentiras y la guerra que mantiene el imperialismo norteamericano contra Cuba. Esa es la victoria, es la resistencia. Hace 65 años, a pesar de todo lo que ha hecho el imperio para vencer, para derrotar a Cuba y neocolonizar Cuba y esclavizar al pueblo cubano, no han podido. Es una victoria. Un 65 aniversario que es para celebrarlo como se celebró en todas las ciudades del país, por el pueblo, con alegría, en todos los escenarios. Se mostró la verdadera Cuba, su alegría, su disposición, su combatividad, en un aniversario como este. Y bueno, empezamos el año. Bueno, esperemos que este año sea mejor, sea el año de transición, vamos a decir, a una mejor economía en Cuba, pues porque estos años pasados han sido realmente terribles, ¿no? Durísimo, durísimo. Para muchísima gente. Bueno, el necio nos dice que no te quepa duda le responde a alguien que trata, bueno, que ataca a la revolución en estos momentos. Y atacar a la revolución en estos momentos es lo mismo que apoyar a los que la atacan como estrategia, como táctica y llevan 65 años tratando de derribarla. Que no te quepa duda, en el año 2024 seguiremos denunciando la represión del bloqueo, porque este individuo habla de la represión, Cuba sin represión, ¿qué te digo? La represión del bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos sobre nuestra gente. Eso es una represión y una violación sistemática de los derechos humanos. Esto hay que decirlo a todos estos sinvergüenzas y asalariados del gobierno de Estados Unidos. Es una represión diaria y sin piedad que el mundo entero condena en la ONU. Pero a este individuo que encima habla apoyando a Amnistía Internacional, bueno, esta organización que al menos en el tema de Cuba, creo que hace ya años que lleva resbalando mucho. Porque darle credibilidad a determinadas organizaciones financiadas, monitoreadas por el Departamento de Estados Unidos, esto te hace Amnistía Internacional, al menos en el caso de Cuba, perder toda la credibilidad. Y, por supuesto, en estas matrices de opinión contra Cuba, ahora nos vienen con que las medidas que está tomando el gobierno cubano que son medidas, pues, en muchos casos que no son deseables ni para el propio gobierno. Pero estamos en un momento de guerra absoluta, de desabastecimiento, de máxima presión, de sanciones, buscando salidas para repartir lo poco que se tiene. Y entonces la gran prensa internacional, hay algunos incluso que, fíjense, las comparan con el paquetazo neoliberal de Milley en Argentina. Y ahí le tenemos a Daniel Lozano, este individuo, yo diría, impresentable como ninguno, pseudo periodista, que lleva años tratando, o sea, demonizando a Cuba y a Venezuela desde las filas del mundo, la nación y muchos otros, él vende sus mentiras y su basura informativa y su odio, lo vende a estos medios, ¿no? Y dice, el programa de estabilización macroeconómica cubana quedó situado frente a frente con el ajuste lanzado por Javier Milley en la Argentina. Tócate los pies. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Y en quién se basa? En la opinión del historiador cubano, mejor dicho, nacido en Cuba, Armando Chahuaceda, que ahora vive en México, hace años. Estamos ante un paquetazo cubano en toda regla que tiene que ver con austeridad y ahorro cuando el desastre es el modelo. En Cuba, un gobierno no electo que mantiene más persos políticos que la suma de todo el continente anuncia un paquete de ajuste tan severo como el de Milley, con la diferencia de que no admite críticas ni frenos. Bueno, el historiador, encima, nos dice que hay un sesgo ideológico, una especie de doble rasero, ¿no? Dice, de las críticas regionales, se ataca Milley y se silencia lo de Cuba. Bueno, hay que decir que Armando Chahuaceda, increíblemente, este individuo, hace años, hace diez años, encabezaba una cosa que era el observatorio crítico, que encima se presentaba como de izquierda. O sea, era como la crítica desde la izquierda a la revolución cubana. Ahora vemos, ahora vemos, estos que se presentan como supuestos críticos, ¿dónde acaban? Siempre acaban en la derecha y en la extrema derecha y en las posiciones, porque este individuo apoya las sanciones y apoya el bloqueo, este sinvergüenza, apoya la política de Estados Unidos, colabora con ella. Bueno, paquete neoliberal, cuando lo que está haciendo el gobierno cubano es intentar cubrir las necesidades de la población más vulnerable con lo poco que se tiene, tratando de repartir lo poco que entra al país, lo poco que le deja entrar el bloqueo de Estados Unidos defendido o legitimado por estos sinvergüenzas. Pero luego dicen que las medidas que toma son neoliberales. ¿Pero qué? Primero, hay que destacar el frenesí que tienen estos individuos que están, al ser monitoreados, aunque no lo parezca, pero sí monitoreados por el imperialismo de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, la USAID, la ANED, todas estas entidades que están unidas en un fin, en un objetivo que es destruir la Revolución Cubana. Revolución que hay que decir, en mi intervención anterior no lo dije, lo digo ahora, que empezó el 10 de octubre de 1868 y triunfó el 1 de enero de 1959, hoy, estos días, 65 años como hemos dicho antes. Pues el Chaguaseda este es de los miserables, de la gente que está en la izquierda, pero no de sentimiento, de alma, de conocimiento. Estuvieron en la... No, no, pero de la izquierda hay gente simuladora, como el caso, un caso muy gráfico, muy visible, Eliezer Ávila, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero falso militante, no hay realmente, no hay corazón, no hay sentimiento patriótico, no hay verdad. Y ahora pide intervención militar. No hay verdad, y ahora vemos la mentira que es, la porquería que es. Entonces, este Chaguaseda, pues, es más de lo mismo. Entonces, hacen comparaciones una Cuba bloqueada, sometida a una guerra implacable, una guerra económica por el imperio, o sea, el país más poderoso del mundo, el imperio más agresivo, y más criminal, más expansionista de la historia, con Argentina. Vaya, es que... Que va a privatizar, que está tratando de privatizarlo todo. Sí, pero parte de eso. Hay que ver las consecuencias de esas políticas en Argentina, de este señor, y las políticas de Cuba. Porque allí, la mayoría se va a quedar sin derecho. La mayoría no va a tener acceso a muchos de los servicios sociales básicos. En Cuba sí. En Cuba, el más tiene derecho, no sé, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay una... Y se está haciendo, ¿no? Todo este cambio es precisamente para dinamizar, de alguna manera, la economía y atender a los sectores más desfavorecidos. Que tengan las posibilidades también de tener acceso a lo básico. Para, a partir de ahí, pues, ir avanzando en esa guerra también contra las políticas del imperialismo, buscando la fórmula para atender a todos. Que nadie quede desamparado. A ver si pasa lo mismo en Argentina con las políticas estas. ¿Cuánto van a ver si desamparados estarán por la calle y las protestas? Bueno, ya están. Claro, ¿las protestas contra quién? ¿Quién protesta? Cuando la gente se manifiesta, es la gente que no tiene nada. La gente, los desposeídos de este mundo. Es que es la gran diferencia. No, se manifiesta. Pero eso que se manifiesta es el truco de la sociedad burguesa, del sistema capitalista burgués. Es un sistema que es para, o sea, por los ricos, por las élites, de las élites y para las élites. Ese es el sistema. Por eso el que protesta es que no tiene nada. No va a protestar un empresario contra sí mismo. Eso es imposible. Entonces, basta ya de manipulación y mentira y el chaguasea ese que se dedica a otra cosa. No, no, a vivir bien a cuenta de la mentira, la manipulación, de la indecencia. Bueno, presupuesto del Estado en Cuba. Salud, educación, cultura, deporte y asistencia social. 63% de los gastos. No creo que esto sea un presupuesto neoliberal. Dice María Alex Cerezo, si en Cuba, Venezuela o Nicaragua se emitiera un decreto derogando 300 leyes, el capital te hablaría minuto a minuto, en sus medios de comunicación, de dictadura. Pero como fue un libertario, Javier Milley, en Argentina, quien sacrifica a los pobres por la libertad, pues no pasa nada. Efectivamente, los medios de comunicación, si la han votado, la gente la ha votado. Pues sí, desgraciadamente, hay mucha gente que la ha votado y ahora está protestando en la calle, porque ahora es cuando le toca realmente el bolsillo. Ahí está. Y hay que ver el poder de la comunicación, de los medios de comunicación, de los poderosos. Pero también esperemos que haya una gran resistencia por parte de las organizaciones sociales de Argentina y de la izquierda, y de las izquierdas argentinas, que tienen también un gran poder de movilización. Ojalá, ojalá paren todo esto. Bueno, pues, desde el gobierno de Estados Unidos no parece que se emitan señales de acercamiento a Cuba, de diálogo. Al contrario, siguen con sus fake, acusando al gobierno cubano, incluso, de interferir en sus propias elecciones. Increíble, ¿verdad? Luis de Jesús dice, en lo que parece ser un nuevo esfuerzo por deteriorar aún más las relaciones con la isla, Estados Unidos acusó el día 20 de diciembre, ya hace algunos días, a Cuba, de haber intentado influenciar en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022. Un comunicado publicado por organismos de inteligencia afirma que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones destinadas a denigrar a candidatos estadounidenses específicos en Florida. Sorpresivamente, el documento no nombra ningún candidato en específico que haya sido objeto de esta operación. Tampoco da detalles de cuán efectiva habría podido ser la presunta campaña. Bueno, pero si ya se sabe que Marco Rubio es un sinvergüenza y un criminal que apoya el bloqueo. Quiero decir que eso no lo dice el gobierno cubano, lo dicen miles y miles de personas. Y muchas, por cierto, que residen en Miami, que saben perfectamente que él y otros senadores y otros candidatos están detrás de una política de asfixia y de muerte para el pueblo cubano. No hace falta que el gobierno cubano siquiera lo diga. Sí, bueno, Marco Rubio es uno de los estandartes o el más visible de la mafia política del sur de la Florida, de Estados Unidos, es el que se vanagloria de que en la administración Trump impulsó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y lo dice, ¿no? Echa por él, dice por mí, por mí. Yo conseguí que Donald Trump firmara cada una. Y sigue, y entonces ahora, este año que es un año electoral, pues es el escenario para todas las, o sea, lo más sucio, lo más, el excremento extendido de la politiquería y la mafia del sur de la Florida, que bueno, en las elecciones, cuando llegan las elecciones, el nombre de Cuba aparece inmediatamente. Aunque no sea incluso determinante, finalmente, pero aparece el nombre de Cuba. Y se hace campaña ahí utilizando a Cuba. Y todos los políticos, politiqueros y candidatos hacen campaña mencionando a Cuba y prometiendo a la comunidad de exiliados, etcétera, la libertad de Cuba, la liberación. O sea, todo eso es constante. También hay una fake news de que Cuba, o sea, que cogieron a Argentina en una avenida que arma, armase, y que todas las revueltas y las manifestaciones están dirigidas por Cuba. O sea, todas esas barbaridades, todas esas mentiras, que desgraciadamente calan en no pocas personas por, bueno, el desconocimiento. Eso lo aseguró a Leso Taola en su programa, sin despeinarse. Sí, 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 pero una cosa... Y da igual, con total impunidad lo dice, y como hay anormales, estúpidos y cabezaplanas que se lo creen, pues nada. Sí, sí, pero es una cosa increíble. Pero lo ves y afirma, pero con una desfachatez y con un... Dios mío. Bueno, es que, no, no, pero es que hay que ver eso de este individuo. Y entonces, no, que Cuba está detrás. Y además dice, para que no digan que no patocine el terrorismo, o sea, ir banando la mentira. Para que siga en esa lista y siga el bloqueo financiero al pueblo cubano. Pero eso está diseñado por la CIA, eso te ha diseñado. ¿Para qué? Para, claro, no presenta pruebas ninguna. Además ya, o sea, la evidencia es lo que los medios argentinos han desmontado todo eso. Pero ahí sigue con eso, ¿para qué? Para que siga en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y bueno, es la forma de vida miserable de un miserable. Y los ataques sonicos. Y los ataques sonicos. ¿Qué pasó con aquello? O sea, toda esa guerra es parte de la guerra. Es parte para desacreditar la revolución, para mantener a Cuba en listas espurias. Y seguir apretando la tuerca, recrueciendo el bloqueo al máximo. Karen Méndez es una periodista venezolana, muy buena, profesional. Realmente yo la sigo desde hace años. Hace un pequeño repaso. Venezuela termina el año con buenas noticias. Baja inflación. Presupuesto destina el 77% a inversión social. La petrolera PDVSA se mantiene en recuperación y con meta de alcanzar un millón de barriles. Entonces, se logra la liberación del diplomático Alex Saab y se frena a través del diálogo una confrontación con Guyana. Esto también, también tenemos un tuit de Roy López Rivas. Él ha sido, digamos, quien ha encabezado, junto con Camila, la esposa de Alex Saab, quien ha encabezado la campaña por la liberación de Alex Saab, finalmente liberado, como vamos a explicar ahora. Y dice, hace una semana se firmó la orden de liberar a Alex Saab por el juez. O sea, lo firma el juez, pero a petición de la fiscalía y a petición del gobierno de Joe Biden. Pero durante meses, los medios de comunicación, las hienas mediáticas, dijeron que era imposible porque debía estar condenado o porque la justicia norteamericana es independiente. Pero es independiente, ¿eh? Y resulta que luego lo puede liberar en cualquier momento el gobierno de Estados Unidos. Por cierto, ¿dónde están las pruebas de los cargos de que si era un narcotraficante, testaferro de Maduro, bla, bla, bla? Todo eso que hemos leído, no solamente en la prensa de ultraderecha fascista de Miami, también en el país. Le Monde, BBC, todos estos medios, con diferentes perfiles, han repetido lo mismo. Han avalado lo mismo, un golpe de Estado, un golpista, Juan Guaidó, han avalado el robo, el espolio absoluto, gigantesco y miserable del Estado venezolano. Han avalado que el Estado venezolano, es decir, el pueblo venezolano, pierda el 99% de todas las divisas en dólares que entraban al país por ingresos petroleros, que luego iban a este 77% de inversión social que he mencionado antes. ¿Cómo la gente no iba a tener colas, hambre, inflación, hiperinflación, cortes de luz, etcétera, etcétera? Si ustedes mismos lo han avalado y defendido. Bueno, pues dice Roy López, venció Alex Sapp y venció Venezuela. Totalmente, bueno, esta es una de las operaciones de las cuales hemos sido testigos y hemos comentado y hemos analizado en anteriores programas el caso de este diplomático, en el cual ahora por conveniencia también, todo esto son el ajedrez político, la politiquería. Necesitan el petróleo. Ahí está. De nuevo, otra vez. Entonces hay un acercamiento y claro, los que estaban odiando y despotricando y exigiendo que se recrudezca todas las sanciones, bueno, se han quedado, como se suele decir... Congelados. No, congelados, no, colgados de la brocha, para quitar la escalera y colgados de la brocha. Y entonces lo que vemos es también la altura moral y política del gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Aquí, bueno, hay un juego, un ajedrez que tiene que ver con la reserva, ese acercamiento. Hay que ver lo que está pasando en Medio Oriente, hay que ver... Ucrania. Ucrania, todo el conjunto. Y este acercamiento interesado a la República Bolivariana de Venezuela, pues tiene como resultado esta medida, además, justo, porque es que no tenía que haber estado encarcelado. Claro, pero porque no han conseguido derribar al gobierno. No, exactamente. Entonces han dicho, ahora ya tenemos prisa, hay que llegar a acuerdo. Pero con los datos que has mencionado, que estamos comentando, hay una parte, ¿no? Que es la, digamos, la tapa del pomo de todo esto, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? Bueno, estados fallidos, o sea, que todo viene la... y eso se extiende por todo el mundo con el poder de los oligopolios mediáticos, que Venezuela y como Cuba son estados fallidos por escoger el pueblo una vía diferente a la que se diseña el Departamento de Estado de la Casa Blanca. O sea, eso, y que no hablan de las sanciones, de las políticas criminales de bloqueo para la prensa, su servicio, al servicio del gran capital, hablar de estados fallidos, de que el comunismo no sirve, que todo tiene que ver con el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso para mantener la presión, la guerra económica contra dos países independientes y soberanos como lo son Cuba y Venezuela. Pero, ¿qué pasa? No hablan, hablan de, bueno, de la situación difícil del pueblo, todas las mentiras, las manipulaciones, pero no hablan el porqué. No exponen el porqué a los, a todas las personas, a los ciudadanos que compran los periódicos que no le dicen, mira... Desaparece la causa, porque ni siquiera lo mencionan. No, es que no mencionan nada. En algún momento dicen, el embargo que acusa al gobierno cubano, pero... Sí, pero no dicen, no van al meollo la cuestión, entonces mantiene... Jueguen limpio, decía el otro día Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. Jueguen limpio, señores imperialistas, y veremos quién gana esta partida. Exactamente, exacto, pero... Si ustedes nos dejan hacer una economía con las mismas reglas del juego, incluso siendo un país sin recursos, con las mismas reglas, vamos a ver qué país sería Cuba. Pero si ustedes no nos dejan, ¿cómo nos van a acusar a nosotros de ineficaces? ¿Sabes? Pero es que le imponen un bloqueo, unas sanciones bestiales a Venezuela, y después dice, bueno, el fracaso de Maduro, la dictadura de Maduro, o sea, hablan de dictadura, o sea, condicionando. Son los reflejos condicionados para que la gente diga, no, está así por la dictadura, pero no para que no vean, o tratan de que no vean a una mayoría de que está así por una guerra impuesta. Además, arbitraria, injusta, ilegal, como el caso de Cuba, o sea, violando todo. Entonces... Y ves a personas, trabajadores, obreros, tan estúpidos, tan estúpidos, nacidos en Venezuela o en Cuba, que viven fuera, y que te justifican, o sea, te dicen, no, el bloqueo no existe. Toda es la culpa, yo he tenido que emigrar por culpa del gobierno de mi país. ¿Así? Y los que emigran de otros países, ¿por qué emigran? Están bien por el gobierno. ¡Qué casualidad, ¿no?, que sean los países del sur, de donde se emigran los países del norte, más ricos, etcétera. ¡Qué casualidad que haya habido un pasado colonial, que exista un capitalismo donde hay una minoría en el mundo que tiene superiores niveles de vida, y una gran mayoría de países desde donde se emigra a los países centrales! ¡Qué casualidad! Los grandes movimientos migratorios por toda Centroamérica hacia el gran hegemón Estados Unidos, o los grandes movimientos migratorios desde África, explotada y expoliada hacia Europa. ¡A eso sí! Pero luego no me traigan aquí a los inmigrantes, que yo quiero seguir viviendo, quiero vivir de lo bueno, pero no quiero a esta gente que me trae problemas. Y en el caso de la gente que justifica, siendo migrante, que justifica al final el bloqueo contra su propio país, hay que decirle que son ignorantes, y algunos de ellos hasta bastante miserables. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Miguel Díaz Canel, cambiando de tema y hablando de otro tema todavía más sangrante, el de Palestina, nos recuerda el caso de una persona realmente entrañable, Basel Salem. Yo le conozco, es un palestino refugiado en Cuba desde hace muchos años, una persona que colaboró muchísimo con el Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Héroes Cubanos en Estados Unidos, después en el Comité Actual por la Dignidad de los Pueblos, ubicado en La Habana, junto con otros residentes de otros países de Argentina, de Chile, etcétera. Bueno, él es uno de los emblemáticos, ¿no? Bueno, pues nos dice Miguel Díaz Canel, una numerosa familia palestina de más de 100 miembros ha muerto toda bajo las bombas israelíes en Gaza. Es la familia de Basel, un hermano palestino para quien Cuba es segunda patria. Hacemos nuestro, su dolor, su indignación y su denuncia. Basel Salem, realmente todo el honor, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, sabemos que tienes que estar realmente abatido por esta situación, porque no solamente ha muerto tu padre, sino toda tu familia, 100 miembros por los bombardeos israelíes, pero luego no pasa nada, porque Israel es una democracia. ¿Es qué? Eso es lo que nos dicen, es una democracia. ¿Ah, sí? Sí, sí. No dicen que, pero no dicen que es una democracia terrorista. No, 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 terroristas son los otros. Ah, caramba. No, 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 es una cosa absolutamente increíble. Algunos tuits más sobre la situación de Palestina, podríamos mencionar muchísimos, porque esto es un drama interminable. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice, donde estaba el pesebre de Jesús, cayeron bombas. A los 8.000 niños palestinos muertos bombardeados, que son el niño Dios, porque en Colombia no se vuelva a bombardear niños. La paz es la lucha más difícil, pero siempre será el objetivo. Y Elena Villar, corresponsal de Rusia Today en Washington. Excelente periodista, muy valiente, que ha sufrido de todo, por representar a un medio ruso. Israel ha asesinado a más de 20.000 palestinos en poco más de dos meses. 20.000. La inmensa mayoría civiles. El nivel de destrucción sobrepasa. El bombardeo aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La ONU asegura que más de medio millón de civiles se están muriendo de hambre. Estados Unidos y la Unión Europea son cómplices. Y mientras, ¿qué hace el señor Joe Biden? El presidente estadounidense calificó de trágica la matanza de más de 20.000 palestinos por parte de Israel. Washington suministró, mientras tanto, a Israel más de 10.000 toneladas de equipo militar desde el inicio de la guerra en Gaza. Esto es la hipocresía total, total, criminal de Estados Unidos. Bueno, la hipocresía que es la que la que mantiene desde, casi es de su fundación, ¿no? La hipocresía, el cinismo, las ventas de armas de, o sea, Israel después de Egipto es el país, o los dos, que más armas hay Arabia Saudita. O sea, son los países en los cuales el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene sus grandes ganancias y es uno de los puntales, de los pilares del sistema imperialista a nivel internacional ejercido por los Estados Unidos. Entonces, las armas, ¿dónde son? ¿Quién se las proporciona? Y después se queda... Es trágico, luego es trágico la muerte. No, pero de cara es el engaño permanente, la hipocresía permanente. Después los niños que no deben morir, tal, este señor Biden, hasta saltan las lágrimas, ¿no? y él es el principal promotor, él como presidente de los Estados Unidos, como presidente de un imperio criminal siempre, es el que permite ese genocidio, esa matanza. con su protección en la ONU a Israel. Esa violación de los derechos humanos de un pueblo, él, y por eso Israel actúa como actúa, porque sabe que tiene la protección del imperio mayor, del genocida mayor, y es algo que, de verdad, que hay una parálisis, cuando se ven estas cosas, pero cuánto engañan a la gente, cuánto engañan a la opinión pública, hay una parálisis, porque eso tenía que haberse parado ya, pero claro, en la Asamblea General de Naciones Unidas hay una resolución, se vota una resolución para frenar, para cancelar este bombardeo, está indiscriminado al pueblo palestino, ya no solo se trata a la franja de Gaza, que también, sino a todo el pueblo palestino, afecta a todo, como hemos hablado hace un minuto, sin embargo, Estados Unidos veta esa resolución, o sea, Estados Unidos es el principal criminal y que sostiene a otro criminal y otro terrorista de Puebla de que terrorismo y de lista y se arroga el derecho de hacer listas espurias de países terroristas cuando es el principal terrorista y alimenta y sostiene y protege a otro terrorista que está asesinando a Mansalva a un pueblo, un pueblo heroico, un pueblo valiente que ha sido despojado de sus tierras, o sea, que cuando dice no, Israel tiene derecho a defenderse, el que tiene más derecho a defenderse tiene el pueblo palestino. Bueno, Benjamin Netanyahu presidente de Israel decía el otro día, agárrense, decían que la guerra, lo que él llama la guerra, que es una matanza, es un genocidio, es de una moralidad impecable, decía, lo que están llevando a cabo es de una moralidad impecable. porque tienen la idea, bueno, hay que estudiar, ellos se creen un pueblo superior, en Estados Unidos lo mismo, y hay que ver la fuerza que tiene el lobby judío en los estamentos de poder de Estados Unidos, en el Congreso, etc. El llamado lobby judío, porque luego nos dicen que somos antisemitas, no, 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 no tenemos nada en contra de los judíos, no, para nada, y mucho menos de los judíos que están en contra del sionismo, exactamente, antisionistas, sí, sí, entonces, qué pasa, que está sostenido por eso, además hay grandes intereses económicos, grandes, ahí hay un tema no solo geopolítico, sino geoestratégico, y permite eso, entonces se vota una resolución y Estados Unidos se opone, para un cese al fuego, incluso no para, para un cese al fuego se opone Estados Unidos, ahí queda retratado, y todavía hay quien, bueno, hay que verlo, lo que vomitan estos estúpidos, estas alimañas, estos miserables, que están en estos plataformos, en estos canales, al servicio de Estados Unidos, las políticas más criminales, más genocidas, y más violatorias de los derechos humanos que se puedan concebir, y el Otahola mismo, este ser tan despreciable, lo siguiente, hablando de que eso es lo que hay que hacer, porque el terrorista hay que eliminarlo, o sea, todos estos ataques, todas estas muertes, 20.000, más de 20.000 muertes. No, le vamos a recordar a Alex Otahola todos los programas, lo que dijo, que de la franja de Gaza no quede más que la franja, se lo vamos a repetir, una y otra vez por lo criminal y por lo terrorista que eres amigo. Un artículo que recomendamos de Randy Alonso Falcón, director de Cuba Debate y de la Mesa Redonda de la televisión cubana, y no es titulado Lo Nunca Visto, Lo Nunca Visto es este, vamos a decir, conflicto o genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza por varias razones, ¿no? Dice, pocas guerras en los últimos, en los tiempos modernos han dejado tantas marcas en tan poco tiempo como la genocida contienda israelí contra el pueblo palestino en Gaza. Y recuerda las palabras del secretario general de Naciones Unidas, no las palabras de un presidente de izquierdas, ¿eh? Antonio Guterres dijo que lo nunca ha visto por varias razones. Una, por ejemplo, casi 150 empleados de Naciones Unidas han sido asesinados por Israel. Es decir, una guerra directa contra los empleados de Naciones Unidas, ni siquiera contra, solamente contra los palestinos. En segundo lugar, el número de víctimas en tan poco tiempo, 21.000 víctimas y 8.000 de ellas son menores, niños y niñas. Bueno, sin hablar, que se dice que hay más de 8.000 cuerpos desaparecidos, enterrados, ¿no? Bajo los escombros, 54.000 heridos, 1.000 niños que han perdido una o las dos piernas. Y en tercer lugar, por el número de periodistas asesinados por el régimen sionista en tan poco tiempo. Son ya 103. Y dice Randy Alonso, ni siquiera es comparable esto con la brutalidad yanqui en Irak, Libia o Siria. Bueno, perfecto. O sea, el análisis es perfecto porque es que es la realidad y una realidad que no aparece en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como nos gusta decir. Por eso la decimos nosotros, la exponemos nosotros y pedimos a los amigos y amigas que nos ven, que la divulguen, que la difundan, porque es un genocidio. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha visto nada igual en supuestamente en tiempos de paz. Supuestamente. ¿Y quién está detrás de todas estas masacres, de todo este genocidio? ¿Quién es el gestor, el patrocinador, el suministrador de todo esto? Estados Unidos. El mismo que bloquea al pueblo cubano. El mismo. El mismo. Estados Unidos. No hay otro. Si no es por el apoyo de Estados Unidos y también la violación de las leyes internacionales, el derecho internacional humanitario, todas las violaciones a vida y por haber, que las viola cuando le da la gana por intereses y por... Eso es lo que está detrás de esta. De esta y hay que... Bueno, hay otra guerra que la guerra de Yemen. Arabia Saudita. Esto, Estados Unidos. O sea, el imperialismo en su etapa decadente tirando con todo, con todo. Y entonces, apoya, hay que decir, Israel es un estado. Un estado. Y está luchando contra quien contra otro estado. No. No es una... O sea, que es una guerra no solo asimétrica, si es totalmente genocida, porque no discrimina. Es una... El que caiga, caiga. No, no, asesina a la gente más inocente y más inocensa, que no tiene nada ni siquiera para defenderse de unos aviones de altísima tecnología con unas bombas gigantescas. O sea, es que es una descomposición. un país con un potencial, un estado con un potencial nuclear con el armamento más moderno que sale de esa fábrica indetenible que tiene que estar engrasada, que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y entonces, para mantener engrasado y es parte importante, como hemos dicho antes, de la economía de Estados Unidos, pues, hay que crear guerra, hay que crear conflicto. Yo creo que esto es una prueba de dónde estamos y a quién nos enfrentamos. Bueno, vamos despidiendo y vamos, nos vamos a basar o vamos a recurrir a algunas frases escritos de dos personas vinculadas, vamos a decir, al pensamiento cristiano. Frei Beto, ese gran teólogo y fraile dominico brasileño y el también intelectual y sacerdote jesuita venezolano Numa Molina. Recomendamos un artículo que se llama Navidad en la franja de Gaza de Frei Beto que dice cosas como las siguientes. En esta Navidad, Jesús nace en Gaza, no en un pesebre, sino entre los escombros de lo que queda de las viviendas de sus habitantes. No nace rodeado de animales, sino de bombas detonadas, balas de fusiles disparadas contra la población civil, granadas, gases letales, cazas. Ahora no es el rey Herodes el que pasa por el filo de la espada a cientos de niños. Es el gobierno sionista de Netanyahu en su ansia de venganza y de exterminio de quienes considera animales humanos, según declarara su ministro defensa. Y Numa Molina, este teólogo venezolano muy interesante, por cierto, dice, habla en general del capitalismo, dice, es bien pobre intelectualmente quien a estas alturas del siglo XXI pretenda asustar a los pueblos con el comunismo. Hoy hay que temerle al capitalismo que está acabando con el planeta entero. Bueno, pues así poquito a poco nos vamos despidiendo. Efectivamente. Y es necesario la humanidad sabia tiene que orientarse a otro camino. O sea, tiene que buscar la fórmula de, primero, la unidad en cada lugar y luchar contra un capitalismo que está atentando directamente contra la supervivencia de la especie humana. Pero hay que, pero, lógicamente, hay que desbrozar, salir de toda esa telaraña que ejercen y esa presión que ejercen, presión desinformativa a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. ¿Por qué el capitalismo es eso? Es la destrucción no solo de la vida, del medio ambiente, sino va camino de destruir la especie humana. y hay que luchar contra ella. Y el capitalismo no es la solución. El sistema creado y de esta forma llamado democrático, digo, la falsa democracia en manos de, y la vemos diariamente, es la fórmula que diseñó el imperialismo de los Estados Unidos para mantener su hegemonía, dada la asimetría que existe entre los Estados, entre los pueblos. O sea, para mantener su dominio, un dominio que va camino, conduce a esto. Un ejemplo de lo que está sucediendo en Palestina, esta guerra criminal, ilegal, genocida, eso es un ejemplo. Y eso, ese ejemplo, puede, si no se para esto, llegar a otros escenarios y cubrir de dolor la tierra, los seres humanos, los pueblos. Bueno, pues, nos despedimos deseando un feliz 2024, sobre todo, indudablemente, nosotros, desde Cuba Información, al pueblo cubano. Ha pasado unos años muy difíciles. Sabemos que el 2024 no se van a solucionar los problemas, los graves problemas económicos que tiene Cuba, pero, indudablemente, estamos con la esperanza de que sea el comienzo del final de los principales problemas y que realmente con las fuerzas propias y las alianzas internacionales el pueblo cubano salga adelante. Y rectificando los posibles errores que se hayan cometido, rectificarlo, ya lo dijo el general de ejército en esta maravillosa intervención, este discurso, en ocasión del 65 aniversario del triunfo de la revolución cubana, o sea, se han cometido, claro, es que es como una guerra, es que no, la gente dice, no, pero es que Cuba ha sometido una guerra a un país pequeño, hay que decir, en vías de desarrollo, como el más llamado de ese mundo, de verdad que es heroico lo que está haciendo y heroico la resistencia del pueblo cubano, el pueblo patriota, el que tiene, verdad, corazón y sentimiento y que no puede, no va a permitir jamás que Cuba caiga en manos de Estados Unidos. Bueno, pues, feliz año 2024 para el pueblo cubano. Muchas felicidades, éxito y seguimos en la lucha. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!